La conductora de Magaly TV, la firme, no dudó en responder fuerte y claro a las críticas que le hizo lesboleibolista Cecilia Tait sobre su apariencia física durante una entrevista. Magaly Medina vuelve a remecer la farándula nacional y esta vez no por un ampaya a un personaje famoso, sino por cuadrar a lesboleibolista y política Cecilia Tait por calificarla de fea durante una entrevista. ¿Qué pasó? Tait fue invitada al canal de YouTube de Natalia Málaga para revelar algunos detalles desconocidos de su vida íntima y profesional. Sin embargo, aprovechó en interrogar a su excompañera de volei sobre los rumores de una relación romántica con Eva Ailón. Natalia negó cualquier especulación y no dudó en plantearle la misma interrogante a Tait en caso estuviera interesada en salir con otra mujer, tomando como ejemplo a la presentadora de espectáculos. Es como que mañana te saquen a ti con... No sé. Oye, pero... A ti, con Magaly, consultó Natalia. Como era de esperarse, la respuesta de Cecilia no se hizo esperar. A mí con Magaly. Bueno, es un género. Magaly no me gusta. ¡Ay, Dios! No me gusta. Yo siempre le he dicho a... Si yo tuviera que volverme gay, tendría que ser con alguien que supere a mi sexo o a todos los que yo admiro. Tendría que ser una mamacita regia. Pues yo no me voy a meter con una fea. Pues yo soy mamacita, respondió Tait reiterando que no estaría con alguien que le parece fea. Magaly se defiende. Como era de esperarse, Magaly Medina no dudó en reaccionar al ver el extracto de la entrevista y defenderse de las calificaciones que le dio Tait. Entre risas, la reconocida periodista aseguró que el exvoleibolista debería verse en un espejo antes de hablar sobre su apariencia física. Alguien, por favor, que le pase un espejo a Cecilia Tait. Ella se alucina mamacita. Mírate en un espejo. Cuando sea su cumpleaños, averigüen para mandarle un espejo grande, inmenso de su tamaño. Pero qué gracioso, comentó en un inicio la popular, hurraca. Además, reiteró que ella se considera toda una mamacita y negó de forma tajante que ella tenga una amistad con Cecilia Tait. A los chicos les da risa. A mí también, por supuesto, porque yo me considero una mamacita bien rica. Pero bueno. Además, no es mi amiga. Ella no es mi amiga, sentenció Medina. De esta manera, la conductora de televisión, Magaly Medina, aprovechó en cuadrar enérgicamente al exvoleibolista y política peruana Cecio Diachek por asegurar que no saldría con ella tras considerarla una persona fea. Gracias. 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 Gracias.